Con su venia, diputada, presidenta, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy nos encontramos discutiendo por tercera y última vez el presupuesto de esta legislatura, el presupuesto de egresos de la federación que muchos quisiéramos que fuera mejor de lo que hoy es. En este caso, por el ejercicio fiscal 2021, donde las condiciones de nuestro país no son las mejores. Sumidos en una crisis económica y en una crisis de pandemia, la oposición quiere que el presupuesto sea como las mejores épocas del PRI y del PAN, donde había exceso de dinero por los excedentes petroleros. Pero no es así. Hoy estamos en situaciones totalmente diferentes. En el Grupo Parlamentario del PES reconocemos la cautela y el buen actuar del gobierno federal para presentar un paquete económico responsable, solidario con la salud y sobre todo en la prevención, en la vacuna y en el combate al COVID-19. Con la economía para las familias de México más vulnerables. Como lo hemos venido diciendo a lo largo de toda esta legislatura, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, somos fieles creyentes de que para cambiar a México es necesario decir y hacer lo socialmente correcto y no lo políticamente aplaudido. En congruencia con este sentir, apoyamos la eliminación de los fondos y fideicomisos a fin de reorientar este presupuesto a lo que hoy verdaderamente es importante. Dar respuesta eficiente y eficaz a la pandemia causada por el COVID. Salvar la vida de los mexicanos es la prioridad para este gobierno mexicano y para la coalición de Juntos Haremos Historia. El pasado 8 de septiembre recibimos en la Cámara de Diputados la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal, la cual estima un gasto neto total de 6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos, cifra que se traduce en una reducción de 0.3 por ciento en términos reales, así como un incremento de 188 mil millones de pesos en términos nominales, si se compara con el presupuesto aprobado en el 2019. Este proyecto se basa en tres objetivos fundamentales. Primero, ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, particularmente los servicios orientados a la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, los más pobres, los más desprotegidos, esos a los que nos debemos. Segundo, promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la actividad económica. Y tercero, reforzar la red de protección social de los grupos más desfavorecidos del país, sentando las bases para un desarrollo equilibrado y vigoroso en el largo plazo. De igual manera, destacamos nuevamente cinco principios que han sido la constante en la definición de la política de gasto público de este gobierno de la Cuarta Transformación, que son democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar. Respecto al gasto no programable, se propone que este sea de mil seiscientos setenta y siete mil millones de pesos, en los cuales la prioridad sigue siendo la salud, la seguridad pública, el bienestar social y la inversión pública. Sabemos que México debe unir esfuerzos para recuperar los empleos perdidos, el crecimiento en la economía deseada y, sobre todo, en la inversión pública necesaria. Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero debemos reconocer que hay redistribución, redistribución, solidaridad y una situación que nos obliga a pensar y a actuar para mejorar la vida de quienes han vivido en la extrema pobreza, la desigualdad y la pobreza. El pueblo de México nos necesita para echar a andar nuestras economías, con ánimo incluyente, igualitario y demás oportunidades. Por nuestra parte, como legisladores de esta Cuarta Transformación, nos toca, nos ha tocado sentar las bases presupuestales para que este desarrollo suceda. Compañeras y compañeros, les hago una cordial invitación a que pongamos a un lado nuestras diferencias políticas y hagamos lo socialmente correcto por nuestro querido México, apoyando a las familias más vulnerables y a las familias que menos tienen. Hoy, más que nunca, México nos necesita unidos, más allá de las diferencias y de los colores partidarios. Pongamos en el centro a México y a las familias. Muchas gracias.